Nuestro poder. Pinchacito. Poder embriagante. Mal asunto, ¿eh? Con un tío así, esas pintas, diga esas cosas mientras me inyectan algo en el cuello. La verdad que acojona, ¿eh? Las cosas como son. ¿Será una idea de ayudarte? ¿Qué? ¿Eso es suposo ser un tío o algo? No. No se ve el tipo. Tal vez. Ok, déjame mirar. ¿Era la hija del presidente? Es demasiado bueno para mirar. ¿Quieres empezar a explicarte? Psequícate. ¿Qué es lo que yo soy? No, no me estoy chiquiendo con ti, amigo. He escuchado a uno de los villagers hablando algo sobre la hija del presidente en la iglesia. ¿Y quién eres tú? Me llamo Luis Serra. Yo era un policía en Madrid. Madrid. Pero ahora soy un hombre muy bueno para nada, quien parece ser una mujer. ¿Por qué quitaste? Uff, policía. Te pusiste tu vida en la línea. Nadie realmente te aprecia mucho por eso. Ser un héroe no es lo que se ha crecido para ser. Me da una ira a Johnny Depp, no me jodas. Solo por un día, pero... Pensaba que era malo. De alguna manera, conseguí que me involucra con el incidente en Raccoon City en mi primer día en la fuerza. Es el incidente con el outbreak viral, ¿verdad? Creo que me hubiera un virus en un labo en el departamento. Oh! Y muy, 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 muy... No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No me jodas. Me he estado equivocando de arma. Es normal que le fuera de una patada ligada antes de que... ¿En una iglesia? ¿Qué ha ocurrido con él? ¿Tienes una fixa en la localización de esa iglesia? No, pero aparentemente hay un pasaje secreto en el... Estoy volviendo a la iglesia. O sea, volvemos al pueblo, dice. Vale. Balitas, balitas. Estoy escuchando cosas ahí fuera. ¿El tío que salió volando o qué? ¡Ah, mi amigo! Dios, qué clásico es este tío. Vale. Balas de rifle. Y... Aquí tenemos... Power de partida. Vale, pues continuamos. Vamos... No, no, no. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a grabar aquí. Y vamos a poner... Cítulo 2. Mejor. Por si acaso. Prefiero así. Abrimos la puerta. Nada, nada. No vemos nada. Medallones. Algo para coger. Eh, no. Nada, pues el tío está aquí detrás. Vale. Vale. Vamos, amigo. Esto lo han cambiado todo. De la versión de consola, evidentemente. Esto está todo cambiado, mira. Ni siquiera le pusieron... Eh... Ni siquiera le pusieron... Audio al tío. A ver, ¿comprar? ¿Qué tienes, amigo mío? Maletín. Yo lo siento, pero no puedo comprar. Necesito más espacio. Ya no puedo comprar nada más. Cierto. Pero... Prefiero esto, tío. Que me da más espacio. Y de aquí vendo... Mmm... Tengo mucho... ¿Esto qué es? Te siento con los huevos, ¿no? Están caros los huevos. Mejor aguacate. ¿Esto cuánto me dan por esto? Mil. ¿Por esto? Estas mierda las vendo todas, tío. Por carajo. Coño. No sé mil. Vale. ¿Y qué puedo comprar? Vamos a ver. Creo que voy a mejorar... Eh... La escopeta, creo, tío. La capacidad sobre todo. 1.400 me quedan. Pues creo que puedo mejorar a lo mejor... Algo de la pistola, eh. A ver... 5.000 cadencia... Y... Capacidad. Vale. Me gusta esto. Perfecto. Me gusta. Bien. Pues continuemos. Taló, máquina. Puntal, tifón, titán. Eh. Una planta roja. Bastante medicina tengo, realmente, eh. Voy muy bien. Voy muy bien. Vale. Vale. Aquí se viene el spoiler de lo que hay aquí al otro lado, ¿no? Pues no quiero verlo. Quiero que sea sorpresa. Let's go. A ver si le doy alguna. Se ve bien, ¿no? Oh. Patada, patada, patada. Suaña, par carajo. Eh. Dinomita. Eso es. Vale. Pegador, escopeta. ¿Qué pasa? Hijo de puta. Cuidado, 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 cuidado. Se me va a complicar esto aquí. Se me va a complicar esto aquí. Vamos a dejar. Qué historia. Vale, bien, bien, bien. Me va a darle con el cuchillo, coño. Vamos a comernos un huevito de esto. Vale. Más balas de escopeta. Vamos a tenerla recargada. Y voy a ir con la escopeta. Uf. ¿Qué pasó? Tengo balas. ¡Oh! Mucha gente fuera. O arriba. Puede ser arriba, eh. Míralo. ¡Qué cabrón! ¡Guau! ¡Joder! Vale, esto es para abrir una puerta. La puerta que está ahí delante. Quería saltar. No tiraba escaleras, pero bueno, me vale. No se ha enterado muy bien de lo que está pasando, creo yo, eh. Eso no se ha enterado muy bien de lo que está pasando, creo yo, eh. Ahí viene alguien. Vale, esto sí se ha enterado. Vamos a ver. No se ha enterado muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y tú que tienes en la mano Eso es, fuera Reloading Vamos a subirnos por aquí, ya que está Ah, se levanta Ya no Ahí duelen los lumbares Eso es, bien, joder Esto lo miré aquí dentro Eh, puedo abrirlo Ah, mira, que bien ¿Y aquí? Oh, estoy consiguiendo bastantes pesetas de esas Vale Ahí puedo ir a algún lado, no tiene pinta Tengo que ir por la rampa Vale, subimos por aquí Ahí arriba tiene que haber algo Ah, no, no me deja colocar aquí para la derecha Pensaba que sí Hostia, un bidón que no vi Podría haberlo rentado Vale Munición de rifle Pero no lo compré, así que Bueno, ya tenemos como las dos partes Esto irá aquí Eso, a esta puerta Hay cosas que uno se acuerda Revisar No se abre Que sí, mira, me cago Pones esto aquí Y pones esto aquí Qué guapo, niño No me fijé si había medallones azul, la verdad Estaba tan enfrascado en la pelea Que ni me fijé ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí, hombre? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Me habían dejado en amarillo, tío. Vale. Brutal, ¿eh? Me salió perfecto, ¿eh? Me salió perfecto, ¿eh? Me salió perfecto. ¿Qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Saltado! ¿Patada en la boca? No sé, yo los huevos. Toma, donde duele. Me voy a asegurar que este tío no se reproduzca. ¿Porque sigan saliendo como este? Prefiero que no. Vale, afuera. Vale, continuamos. ¿De momento bien? Estamos metiendo en territorios un poco... Un poco extraños. ¡Que te calles, coño! ¡Que te calles, perro! ¡Shutafucka! ¿De aquí qué hay? ¡Vamos por abajo! ¡Ah, los pecesitos! ¡Mira, balas! Inventario bien, ¿no? ¿Cuánto ocupa esto? ¡Vamos a combinar plantas porque tenía varias! ¡Joder! Y eso que compré el... Lo hice mal, ¿verdad? Lo hice como el culo otra vez, ¿verdad? Vale, esto sí lo puedo mezclar. ¿Esto lo puedo mezclar con esto? No, lo puedo mezclar. ¿Y esto con esto? No, a lo mejor cabe ahí, a ver. No, coño, no quería esto. ¿Qué me da esto? ¿Esto para qué sirve el pescado este? ¿No lo pone? Es para comer, a pelo. A ver. Salud completa. ¡Hola! Bueno, me llevo el pequeño, por lo menos. Ganada y dinero. Vamos para arriba. ¡A mansión Méndez! ¡Uh! Todo lo que es a mansión y Resident Evil... Da mal rollo, la verdad. ¡Oh! ¡Oh! Eso es... ¡Cuervito! ¡Vale! Más... ¡Mesetas! ¿No hay medallones aquí tampoco? ¿O es que no las estoy viendo, tío? ¿Puede ser? ¿Puede ser también? ¡Uf! ¡Qué mal rollo esto! Vale. Revisar. Una bola de cristal grande parece que se puede girar. Vale. ¿Y esto? ¿Habrá que poner el símbolo? Sí. A ver. ¿Esto para acá? ¿Esto para acá? Eso es. Vale. Hostia, qué guapo, ¿no? Qué guapo, tío. La llave de la iglesia. Vale, 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 contigo. Nada más aquí, ¿no? Seguimos. ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. Y ya sabéis, si os ha gustado, dar un like, suscribiros y compartirlo, que siempre ayuda también.